Hay que reconocer que partimos de un contexto complejo y es que no tenemos un gobierno en plenas funciones ni tenemos una ley de presupuestos en plenas funciones. De manera que este tema complejiza el tema. Ha sido una reunión larga con contenidos políticos y técnicos y no está concluido el trabajo que hemos iniciado hoy el nuevo gobierno de Canarias, el gobierno de progreso con el gobierno de funciones de España. Hay que agradecer el tono, la disponibilidad y las aportaciones pero las soluciones no están totalmente definidas. Hemos planteado esencialmente tres cuestiones. Iniciamos la elaboración del presupuesto del año 20 de la Comunidad Canaria sin disponer de los requisitos de orden estatal que lo condiciona. Techo de gasto y en gran medida cantidades a cuenta de la financiación autonómica del año siguiente. De manera que en Canarias que iniciamos ya el proceso de elaboración del presupuesto del año 20, para que me entienda lo hacemos a ciegas con nuestros propios cálculos porque los condicionantes que establece la Administración General del Estado no los tenemos ni nosotros ni nadie. Y por lo tanto este es un grave inconveniente pero que lo vamos a superar con imaginación. Vamos a hacer nuestros propios cálculos y vamos a seguir el trámite correspondiente. En su momento, el día que tengamos una ley de presupuesto y tengamos esos condicionantes pues se readaptarán las leyes a esos condicionantes. Por lo tanto, no va a haber instrucciones a corto plazo por esta condición limitativa de ser un gobierno en funciones. No puede promover una ley de presupuesto quien está en la condición de gobierno en funciones. Segunda consideración. Hemos planteado la necesidad de un espacio de entendimiento, de diálogo y de trabajo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No descarta su convocatoria, no tiene fecha concreta, pero sí advierte que sin la condición anterior las capacidades de toma de decisiones están limitadas por lo anterior. De manera que la ministra no descarta la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera pero dice con claridad que el gobierno que ella representa es un gobierno en funciones. Y tercera cuestión, los asuntos referidos a la financiación autonómica y las cantidades a cuenta. Nosotros interpretamos que el gobierno alcanzó el límite normativo para actuar y le hemos planteado la idea de que cuando las normas no resuelven los problemas se cambian las normas. Y ella reconoce que esto es así. Parece poco razonable que la financiación autonómica de la que dependen las estructuras de funcionamiento de un Estado compuesto como es el Estado español dependan de que exista o no ley de presupuesto. Debiera establecerse un procedimiento en su momento, de manera que una cuestión es que exista inestabilidad política en el conjunto del Estado y otra es que esa se traslade obligatoriamente a las estructuras territoriales. Nosotros en Canarias tenemos un gobierno con mayoría parlamentaria, estamos en plenas funciones, pero estamos condicionados a las reglas del sistema de financiación. Ella coincide que esto habrá que cambiarlo en su momento. Le parece que no hay condiciones para hacerlo ahora. De manera que desgraciadamente los presupuestos autonómicos, la financiación autonómica está dependiendo de la situación de los presupuestos reales del Estado y esto debiera en su momento, y es una vieja discusión, diferenciarse. En cualquier caso, nos dice con claridad que el gobierno buscará los mecanismos para garantizar las cantidades a cuenta en este ejercicio económico. Y que en cualquier caso las comunidades debemos contar con los recursos que se notificaron en julio del año 18 en el ejercicio de las funciones presupuestarias. Por lo tanto, las cantidades a cuenta se tendrán que transferir en el año en curso, sí o sí, antes del 15 de diciembre, y ella sostiene que el gobierno tiene instrumentos, buscará los mecanismos, está estudiando, está buscando cada ejercicio para hacerlo posible. Y por lo tanto, eso se producirá. Con claridad lo dice y esta ministra, de luego, se le entiende cuando habla. Al menos yo la he entendido. Y luego están los asuntos bilaterales de carretera a los que el presidente hacía referencia. Ahí tenemos un problema. Y es que durante años el gobierno de España detrajo unilateralmente de un convenio vigente recursos que obligó a la comunidad autónoma a destinar recursos propios para el desempeño de las obras de carretera. Hubo un conflicto, no se arregló dialogando, se fue a los tribunales la comunidad autónoma y lo ganó. Y como mínimo, hay 500 millones de euros que son de Canarias y que hemos ganado en los tribunales. Debió resolverse este asunto, como decía el presidente, en un convenio para ejecutar la sentencia. Y para ello, en su momento, los que participamos en la elaboración de aquella ley, entre otras cuestiones, había una cobertura perfectamente legal, una disposición de la propia ley para que se conveniera la ejecución de sentencia. La confrontación en aquel momento entre el gobierno de España y Canarias hizo que no se suscribiera ese convenio. La ministra nos dice con claridad que se dio la opción, y tenemos textos, de firmar ese convenio por ocho años, para ejecutar la sentencia del tramo que era indiscutible, que son los primeros 500 millones. Y que eso no impedía que la comunidad autónoma pudiera recurrir a los tribunales lo que estaba en discusión, la parte conveniada y no ejecutada con recursos propios. De manera que esa pérdida de oportunidad hizo que la intervención general del Estado colocara esos 500 millones en el superávit de nuestra comunidad, en el ejercicio del año 18. Nosotros, a pesar de las dificultades que tiene eso en la contabilidad nacional, reclamamos, exigimos, pedimos, buscamos que esos 500 millones se puedan destinar, no a amortizar deudas, sino a gasto público, a través de un convenio. Y se ha comprometido a trabajar esta opción a pesar de las dificultades, de que esos 500 millones de euros colocados en superávit de la contabilidad nacional, porque no hubo acuerdo en el convenio bilateral que preveía la ley de presupuesto del 18, pues se puedan, digamos, establecer un convenio que lo permita. No tiene facilidad el asunto, pero vamos a trabajar los servicios de presidencia del gobierno, de la Consejería de Hacienda, con las secretarías de Estado que nos acompañaban en la reunión, para buscar solución a ese problema.